Cuando un torneo es así, habrá gente que tenga que dejar al club y pensar en otra cosa. Seguramente les está pasando la cabeza, pero tenemos que seguir pensando en cerrar el torneo, en terminar el último partido y dejar esas cosas al lado al final de la gente que está encargada de eso. Así es que ya les diré yo, pero deben de ser y pensar de esa forma. Sí, tiene razón, ha sido muy desgastante y sobre todo que, como decía al principio, que bajo cualquier situación, resultado, pues hay que salir adelante y levantar la cabeza. Eso es parte del aprendizaje, del crecimiento y me queda fuerza para esta última jornada. Sí, la verdad que sí, puede ser el último partido para muchos, pero bueno, ahora hay que empezar en el partido de show y terminar de la mejor manera. No, tranquilo, yo tranquilo, siempre tranquilo, trato de dejarlo lo máximo en la cancha, a veces se puede, a veces no, pero siempre me voy tranquilo. Siempre duele, ¿no? Más en casa perder, siempre es doloroso. Más que nada, nuestra gente no pudimos regalarle, ni siquiera hacerle un torneo, una victoria. Así que bueno, la verdad que no, no podemos aspirar a ir a una liguilla esperando que terceros equipos le ganen a nuestros rivales directos, cuando nosotros no somos capaces de ganar los partidos. Y hoy el equipo ha manifestado esa personalidad para jugar acá. Hace mucho que no se le ganaba aquí a Pumas y de hecho en la capital. Y eso nos va a fortalecer para el fin de semana. Alpiojo, ¿por qué? No, lo que decías hace ratito. Entendemos que es un partido, el clásico joven, complicado, y que sí, América nos puede favorecer con un resultado. Pero te insisto, nosotros primero tenemos que enfocar nuestra energía en ganar. Por ahí podría decirte, bueno, ahora le he hecho una llamada también a Coyote, ¿no? Para que me haga ahí el paro con Pachuca. Pero no, no se trata de hacer llamadas. Mejor vamos a hablar entre nosotros en el grupo, comprometernos y trabajar optimizando las horas previas a ese paro.